El Ciencias Sociales El Ciencias Sociales Su campo de trabajo en la historia ha recorrido unas particularidades singulares para una historia de voz francés dado que ha trabajado, digamos, se ha dedicado a trabajar en un principio a Portugal en el siglo XVI, sobre todo, después ha trabajado la inmigración sefadadí en el norte de Marruecos, de origen hispánico, pero digamos en el siglo XVI, mediados del siglo XVII. Ha trabajado también en un libro que está traducido sobre las influencias españolas en el absolutismo francés, que es evidentemente, digamos... A pesar de que el libro comienza evidentemente con un acontecimiento que es la guerra, o sea, la invasión napoleónica y la influencia de la invasión napoleónica en la literatura francesa de mediados del siglo XIX, en verdad, después el libro, digamos, empieza evidentemente con la influencia de la casa de la Cusbo, digamos, sobre la casa de Borough, con la cual la casa que no tenía una relación simbiótica desde el siglo XVI, y con influencia desde España, sobre todo Felipe II, sobre el formato absolutista en el siglo XIV, esencialmente, digamos, ¿no? de la monarquía francesa. También ha trabajado en un libro sobre qué es Europa. Y el último libro que publicó, que me lo explico, es un libro más bien teórico, digamos, sobre la discusión del campo conceptual en el cual se mueve hoy por hoy la discusión en torno al problema de la raza y del racismo. Y ahora, en verdad, está haciendo un trabajo con una colega sobre este mismo tema, pero en una perspectiva histórica desde el siglo XIV, verdad, hasta el siglo XVIII. Y, bueno, como es, nuevamente, como es alguien experto, más que nada en la península ibérica, digamos, el tema y la discusión del racismo se amplían, es un poco la discusión de fondo que tiene él, digamos, más allá de la visión norteamericana del racismo y la discusión norteamericana del racismo en términos de las exclusiones de los afroamericanos. La discusión sobre el racismo se remonta mucho más desde los antígenes del nacimiento y moderno de Europa y tiene que ver, en principio, también con una relación más con las poblaciones judías y las poblaciones de origen norafricano, que son de origen marroquí que forman parte, evidentemente, de la isla española durante, digamos, el dominio. En la isla española y que, en un momento determinado, pertenece a una artía española en el siglo XVII. Entonces, sin más problema o menos, no dije dónde... Me dijo cuando bajó de la luna, me dijo que en Pekín estaba bastante más complejo el asunto de la contaminación, porque llegó hasta Pekín, ahora dentro de un poquito se tiene que ir a Rusia, pero para no contar todos tus paseos. Bueno, muchas gracias a Liliana y a Santiago por la invitación y a todos ustedes por estar aquí, a pesar de estas lluvias torrenciales. De lo que quisiera hablar esta tarde, sobre un, digamos, un tema dentro de ese tema muy grande, que es el del trabajo de las ciencias sociales sobre el origen y la historia de la formación de las categorías raciales en Europa y en las colonias de los europeos. Dentro de ese marco general, quiero plantear un problema en particular, que es la antinomía, para hablar como hablan los filósofos, entre el supuesto universalista del mundo cristiano y la realidad práctica de la separación o de la categorización racial en sociedades enmarcadas por el catolicismo romano, digamos. Pero antes de entrar en este tema, la antinomía entre universalismo y categorización racial, quisiera solo puntualizar el hecho de que este trabajo es un trabajo en alguna forma controvertido, porque, si bien en el mundo académico internacional, salvo excepciones, pero que no creo que merezca la pena hablar de ellas, existe un consenso, digamos, ideológico, ético, político, en contra de las categorías raciales y la eficacia o la pertenencia o la legitimidad de cualquier política de tipo racial. Pero una vez que se dice que a todo el mundo le parece que el racismo está muy mal, y a mí también, por supuesto, todo lo demás son peleas. Es decir, que no hay, y eso es algo muy afortunado, no es un problema, sino que eso es la riqueza del trabajo científico, no hay acuerdo entre historiadores, sociólogos, politólogos, filósofos, etc., sobre de qué hablamos cuando hablamos de raza o de política racial. Pueden ser, digamos, diferencias de investigador a investigador, de teórico a teórico, o de tradición nacional sobre este tema a tradición nacional. Esa falta de consenso también puede deberse al hecho de que las palabras aparentemente idénticas no significan lo mismo en los distintos países, en los distintos idiomas. Bueno, el caso que, por ser francés, a mí más me llama la atención es el hecho de que cuando un periodista o un politólogo o un político en Estados Unidos emplea la palabra race, y cuando un periodista, un politólogo o un político francés emplea la palabra race, no hablan en absoluto de lo mismo, en absoluto. Es decir, es la misma palabra, claro, pero desde el punto de vista semántico, los dos conceptos están, yo diría, casi casi opuestos. Es decir, en el caso francés, como en el caso alemán, de hecho, para race, el uso de la palabra después de la Segunda Guerra Mundial es un uso muy limitado. Primero, nosotros empleamos la palabra race cuando nos referimos rigurosamente a la categorización de las personas en función, digamos, diciéndolo de una forma un poco anacrónica según su ADN. Es decir, es una definición rigurosamente biológica la que tenemos en mente en Francia cuando decimos race. De tal manera que, por ejemplo, tenemos un gran problema, digamos, en el vocabulario, porque sabemos que hay racismo en Francia. Por ejemplo, el caso más evidente, porque además es fácil hacer la historia de ese caso, es la manifestación de odio o de rechazo a la población postcolonial de origen argelino por una razón muy sencilla, es que los argelinos ganaron la Guerra de Argelia y eso generó en parte de la población francesa, digamos, un rechazo, un recelo contra aquellos que nos vencieron en una guerra colonial. Y clarísimamente hay racismo anti-argelino entre dos sectores de la sociedad francesa, sería totalmente absurdo no verlo, pero, sin embargo, los partidos políticos o los grupos políticos que defienden ese rechazo a los argelinos, jamás, jamás, han desarrollado un argumento racista en el sentido riguroso de la palabra. Ellos no piensan que existe una raza árabe y que el rechazo a los argelinos tenga algo que ver con lo que los argelinos tienen en su ADN. De ahí que tenemos ese gran problema de una falta de adecuación entre el concepto de la raza, que es muy restringido, y la realidad del racismo que es algo mucho más amplio y que no necesariamente tiene que ver con la biología. En cambio, en Estados Unidos no existe ese problema, porque el concepto de race es extraordinariamente lato en Estados Unidos, no es nada estrecho. El problema de race para un americano es simplemente el problema de la jerarquización de los grupos sociales, por así decirlo, en un país que es un país de inmigración. Todos son inmigrados. Eso es race en Estados Unidos. De tal manera, y sobre esto volveré dentro de un segundo, hasta el punto de que en la literatura norteamericana es muy llamativo el hecho de que, por comodidad, digamos, retórica, de vez en cuando, en los artículos de sociología política, el autor puede pasar de race a color como si se tratara de lo mismo. Ahí sí que hay una diferencia muy grande con nosotros, con los europeos. Y, de hecho, uno de mis puntos de desacuerdo, del que no podemos hablar en el debate, pero no está, digamos, en el centro del que quiero contar esta tarde, es que yo no creo, como historiador, que el origen histórico de lo que llamo categoría racial tenga nada que ver con el color de la piel, históricamente. Pero sobre eso podremos comentar. Pero esa idea, por ejemplo, ¿es el color de la piel la columna vertebral de un discurso sobre la raza o no lo es? Eso es, por ejemplo, un ejemplo de desacuerdo entre especialistas del tema. El otro ejemplo de desacuerdo, quizás más fundamental, es un desacuerdo muy típico entre historiadores, que esa es mi profesión, sobre la cronología. Diciéndolo de forma muy sencilla y muy básica, existe entre los historiadores y sociólogos y politólogos de forma mayoritaria la idea de que las categorías raciales empiezan a ser políticamente efectivas en las sociedades europeas y coloniales a finales del siglo XVIII o a mediados del siglo XIX hasta llegar a los extremos que son las leyes Jim Crow en Estados Unidos, el apartheid en Sudáfrica o el régimen nazi, pero de ninguna de las maneras en periodos anteriores. Lo que existiría, según esa opinión mayoritaria anteriormente, sería algo que podríamos llamar, de una forma que no me gusta nada, un proto-racismo. De hecho, proto es un prefijo griego que significa que todavía no ha nacido, está a punto de nacer. No hay prefijo más teleológico que proto. Es un prefijo que tendría que desaparecer las ciencias sociales, en mi opinión, pero no hablemos de proto nacionalismo, estas cosas, pero eso lo dejo aparte. Claro, lo que yo defiendo en mi trabajo es la idea de que las categorías raciales que ahora mismo iré definiendo son efectivas en el campo político, en las sociedades europeas, desde la edad media baja, la baja edad media, digamos, siglos XIV y XV, y es más, no en cualquier lugar, en particular en las sociedades ibéricas. De tal manera que esa diferencia entre aquellos que creemos que somos minoría, que hay categorías raciales efectivas en periodos precoces, y la mayoría de los colegas que piensan que no, que el racismo es un fenómeno reciente, a eso se le añade el iberocentrismo de mi punto de vista. Iberocentrismo, es decir, localizar el problema en las sociedades ibéricas de la península y luego en las sociedades coloniales creadas por la expansión de las sociedades peninsulares, choca con lo que yo llamo malévolamente, y lo hago con mucho gusto en México, the Latin pride, el orgullo latino. Es decir, esa idea muy popular en el mundo español, portugués y medioamericano, según el cual en muchas cosas esas sociedades lo hicieron peor que los ingleses y los norteamericanos, pero en algo lo hicieron mejor. Es que en América Latina contemporánea no hay legislación racista como existe en los estados del sur de Estados Unidos. Eso es absolutamente cierto. Ahí hay una diferencia sistémica, real, entre los dos mundos. Pero el hecho de que América Latina contemporánea no haya desarrollado unas leyes, prácticas sin duda, pero leyes raciales, no nos permite defender el prejuicio según el cual en tiempos anteriores el mundo ibérico no haya producido reglas, normas, políticas de tipo racial. Entonces, también choca con, digamos, es un choque cultural un poco para quienes creen que, por ejemplo, el mundo católico, por ejemplo, un tema muy clásico en el que tampoco quiero entrar, la idea según la cual, cuando uno es esclavo africano en América, mejor tener un dueño católico que uno protestante. Es un tema clasiquísimo, muy clásico en la historiografía, como ustedes saben, y muy controvertido. En el librito al que se refería Santiago antes, cuenta una anécdota divertida. En el año 85, el papa, entonces, Juan Pablo II, hizo un viaje muy complicado a un país muy complicado para el catolicismo, que es Holanda. Entonces, él estuvo presentando una humilía y le boicotearon dos tipos de gente. Primero, anarquistas y feministas, que las señoras aparecieron medio desnudas para provocarlo, y viejos calvinistas que seguían hablando, como en el siglo XVI, de la prostituta babilónica y esas cosas que se le hicieron en el siglo XVI, etc. Entonces, a la noche, daba en el año 85, a la noche, el primer ministro de Holanda, intentando, en fin, de alguna forma, mejorar la situación, lo puso todavía peor, diciendo que la Iglesia no confía en Holanda, pero tampoco la Holanda tiene una relación de gran confianza con Roma. O sea, fue todo un desastre. De tal manera que, al día siguiente, el papa hizo un discurso muy inteligente en la Haga, donde él dijo que todos aquellos que creen en la existencia de una alianza entre la humanidad y el Creador, todos aquellos que creen en esa alianza, no pueden aceptar ningún tipo de discriminación según la raza, el género, la religión, etc., etc., etc. Así que, dijo él, para el mundo católico, algo inaceptable es el régimen de Apartheid. Y no lo hizo por casualidad, porque el discurso que él hizo en inglés, la única palabra en holandés es la palabra Apartheid, que es una palabra holandesa. Lo que estaba diciendo el papa es que mucha denuncia izquierdista, mucha denuncia, digamos, de la ultraderecha calvinista, pero que, a fin de cuentas, él tenía en memoria el hecho de que el régimen sudafricano es un régimen protestante y también el Ku Klux Klan en América es calvinista. Claro, eso nos da una cierta alegría ese tipo de anécdotas. A mí me gusta mucho, pero en realidad no puede ser la guía, no puede ser el marco de interpretación a la hora de enfrentarnos con algo mucho más, digamos, evidente para mí, y es que fue, efectivamente, en las sociedades ibéricas donde, digamos, una política basada en categorías raciales empezó a desarrollarse a finales de la Edad Media. Para poner las cosas muy claras, les daré la definición con la que yo manejo, bueno, yo he forjado en la cocina, ¿no?, y que yo manejo para entenderme cuando yo hablo de categoría racial a qué me refiero. Lo que defino como categoría racial o como raza es la idea según la cual los caracteres morales o sociales de las personas se transmiten de forma intergeneracional a través de los tejidos o fluidos del cuerpo, semen, leche, sangre. O sea, los caracteres sociales y morales de las personas se transmiten de forma intergeneracional a través o mediando los tejidos y los fluidos del cuerpo. Hay otra definición con la que también manejo, pero que no es mía, y es el racismo es la idea según la cual la gente no puede cambiar. Es mucho más sencillo. Como has nacido, morirás y la gente no puede cambiar. Es la incapacidad, la inaccesibilidad al cambio. Bueno, a partir de ahí les diré sencillamente porque no voy a entrar con muchos detalles en el tema. Lo que ha ocurrido en las sociedades ibéricas en el siglo XIV y en el siglo XV ha sido la transformación de un sistema social basado en la división en tres bloques de la sociedad, tres bloques demográficamente muy desiguales, los cristianos viejos, los judíos y los conversos. Esos tres grupos progresivamente se van reduciendo a dos y de forma definitiva a dos a partir de 1492 cuando los últimos judíos tienen que elegir entre el exilio o la conversión. A partir de esa fecha el sistema trino se convierte en un sistema dual. Hay conversos y cristianos viejos y ya no hay más judíos. El problema es que, como todos saben, incluso cuando los judíos todavía no eran judíos en la sociedad española, como también en la ciudad norte de Italia, la diferencia visible entre judíos y no judíos era tan mínima o tan inexistente que llegó el momento en que se les exigió que los judíos llevaran señales externas de su identidad o pertenencia a la comunidad judía, sean gorras rojas, sean pedazos de tejido amarillo en el hombro. ¿Por qué? Simplemente porque la gente en la calle no podía hacer la diferencia entre un judío y un no judío, un cristiano y un judío. Entonces, imagínense lo que pasa cuando, además, esos judíos se convierten al cristianismo por oportunidad, por convicción o por fuerza. Los tres casos existen, por supuesto. Claro, en el momento en que estas personas entran en la comunión cristiana, ya esa diferencia que era tan débil que tenía que señalarse a través del vestuario, desaparece por completo. Y entonces, lo que ocurre es que todas las situaciones sociales o políticas que daban vetadas para los judíos en el sistema cristiano, de repente se abren para los conversos. En la iglesia, en la inquisición, en los municipios, en los tribunales, en los cuerpos profesionales, en el mercado matrimonial fundamental con la aristocracia, de tal manera que llega un momento en que determinados grupos de la sociedad española dicen basta. Ya no queremos más que esa gente entre donde los judíos no podían entrar o que dejen de casarse en las familias con las que los judíos no podían casarse anteriormente. Y entonces nacen los estatutos de limpieza de sangre. Los estatutos de limpieza de sangre son una serie de normativas jamás tomadas por el rey ni por el papa, sino por cuerpos sociales dentro de la sociedad española, municipios, colegios, universidades, capítulos, catedral, edicios, etcétera, etcétera. Y estos estatutos de limpieza de sangre que empiezan a hacer acto de presencia en la segunda mitad del siglo XV, pero sobre todo en la primera mitad del siglo XVI, esos estatutos dicen basta ya, basta ya es la integración de los ex judíos, basta ya, no queremos más. Pero claro, ¿sobre qué basar, fundamentar el rechazo a esas familias? Claro, hay dos vías. Una es el supuesto del carácter progresivo, lento, desigual o incluso sospechoso del proceso de conversión. Es decir, la sospecha de que el converso en realidad, a pesar del sacramento del bautismo, no necesariamente recibe la gracia, no necesariamente es sincero, etcétera, etcétera. Entonces, es el supuesto de que debajo de la piel de cordero del nuevo cristiano, lo que se esconde es el diablo judío de siempre. Es decir, suponer que en el secreto de la intimidad de la familia los conversos siguen la vieja ley de Moisés y solo en apariencia comparten la Eucaristía del domingo con los demás de la comunidad. Ese es un supuesto. Pero el problema es que muchos conversos se convirtieron sinceramente. ¿Eran? O sea, habían abandonado por completo la ley de Moisés, que por otra parte, esto sería otro debate. Los que trabajan sobre el judaísmo medieval español, cada vez más demuestran algo muy importante, es que al ser una minoría religiosa absolutamente comunicada con la mayoría cristiana, el judaísmo español de los siglos XIII, XIV y XV es un judaísmo intensamente cristianizado en sus bases. De tal manera que, cuando yo dije antes que la gente se convertía al catolicismo por la fuerza, cuando había violencia, por oportunidad para poder entrar en las familias o en las plazas que les interesan, o por convicción, la paz y la convicción es muy seria. O sea, muchos judíos realmente pensaron que la vieja ley era caduca y que la verdad estaba del lado del Nuevo Testamento. Bueno. Entonces, aparte del supuesto religioso, hay otro supuesto. Y es que la mala calidad del judío se transmite por la sangre. Es decir, los estatutos de limpieza de sangre no se basan en la averiguación de la sinceridad de la fe de los conversos, sino que se basa en la idea de que la genealogía necesariamente transmite de generación en generación la nota, la mala fama de haber sido descendente de judíos. Aquí no quiero entrar en el tema de la Inquisición, que como ustedes saben es complementario del de los estatutos de limpieza de sangre, pero no es idéntico, sino que la dinámica de la Inquisición va a reforzar esa creencia en el papel fundamental de la genealogía. Y en particular lo que la Inquisición va a hacer es algo, es un golpe muy fuerte, según el cual la culpa del hereje que en principio en el derecho canónico medieval se extinguía a la tercera generación, o sea, en el siglo XII, por ejemplo, cuando una persona era condenada por un tribunal episcopal por herejía, la culpa del padre recaía en el hijo y en el nieto y se extinguía. Mientras que en el caso de la Inquisición española moderna, la creada en 1478, no hay límite, no existe límite generacional en la sucesión intergeneracional de esa nota y de esa mala fama. Bueno, entrando en el tema central. Universalismo, ¿a qué me refiero? A San Pablo. A San Pablo, la carta a los galates, no hay más ni griego ni judío, no hay más siervo o esclavo o libre, no hay más hombre o mujer, pues todos somos unos en Cristo nuestro Señor. Galates 3.28 Eso es una piedra fundamental del discurso universalista, de hecho, católico significa universalista, universal, desde la época, aunque realmente no quiero entrar aquí en matices, pero San Pablo sigue marcando una diferencia entre griegos y judíos, pero eso sería otro debate. Entonces, ahora, lo que quiero hacer aquí, si ustedes me lo permiten, es un experimento arriesgado y es comparar para... A mí, digamos, me ayudó mucho para entender la presencia de ese racismo en el mundo hispano, una analogía con otro universalismo, que no mantiene ningún tipo de relación histórica ni genealógica con el caso ibérico, bajo medio alí moderno, y es la existencia de una antinomía en parte parecida en el transcurso político contemporáneo de un mundo del que no soy especialista, pero he intentado informarme lo mejor que pude, que es la presencia de unas políticas de carácter racial en el desarrollo de la sociedad soviética en el siglo XX. O sea, existe una antinomía entre universalismo cristiano y racismo, existe una antinomía entre universalismo socialista, digamos, o republicano socialista, y políticas raciales. De hecho, les cuento una anécdota también sobre cómo sistemas políticos nos pueden cegar. Leía hace un cierto tiempo, y de hecho no he vuelto a encontrar el libro, una autobiografía de una señora china que nació en China y se crió en China y se educó en China, y cuando era estudiante en la Universidad de Pekín se hizo novia con un periodista francés que estaba allí. Y ellos paseaban por la calle, felices, en las calles de Pekín, y cada diez minutos un ciudadano chino la trataban de puta, la chica. Pero como el francés era un sinólogo, hablando perfectamente chino, dijo, estoy harto del racismo de los chinos. Entonces la chica lo miró, pero ¿cómo puedes hablar del racismo en China? ¿Cómo nosotros no podemos ser racistas porque somos socialistas? Y claro, ella decía, claro, para mí, en su autobiografía, existía una incompatibilidad, ¿cómo decirlo?, conceptual entre sistema socialista y racismo. Porque el racismo se suponía que era el carácter específico del imperialismo norteamericano, que no podía ser, de ninguna manera, algo presente en una sociedad socialista. Y ella añade, la señora china, le añade. Pero claro, si en ese mismo momento alguien me hubiera pedido que le estrechara la mano a un estudiante africano del campus de Pekín, el asco que me producía la vista de una persona africana era tan violenta que jamás hubiera podido vencer el asco que me producían personas que me parecían ser más cercanas a monos que a seres humanos. Entonces, ella emigró a Europa, y ahí es donde ella entendió que era racista. Y dijo, bueno, al estar en Francia, descubierto que yo era terriblemente racista, pero no lo sabía, porque era incompatible, era impensable. Yo no podía pensar, pero lo que yo era, era racista, muy claramente racista. Bueno, ahora, a lo que me refiero es a una serie de fenómenos que caracterizan la trayectoria política de la Unión Soviética y que, repito, me permiten entender cómo un sistema puede pretender ser universalista y, sin embargo, desarrollar una política de tipo racial. Podríamos... Podría ir por... Bueno, voy a ir por partes. Quiero partir de una cita de un sovietólogo norteamericano que en un número especial de la Slavic Review del 2002 que hemos dedicado al tema de las razas en la historia soviética, escribe lo siguiente. En el periodo de Stalin, las poblaciones estaban dotadas de rasgos inmutables que todos los miembros del grupo poseían y que se transmitía de una generación a la siguiente. Es un punto muy importante. Rasgos inmutables, el no poder cambiar, que todos los miembros del grupo poseían, que es también un elemento fundamental del pensamiento racial, y que se transmitían de una generación a la siguiente. Ciertos grupos nacionales, definidos como enemigos del socialismo, se convirtieron en racializados en el sentido de que sus características sospechosas fueron vistas como inherentes en todos y cada uno de los miembros del grupo y que se transmitían a través de las generaciones. Eso fue el caso de varios grupos, digamos, étnicos, en la construcción del espacio político soviético. Pero eso, digamos, la historia de la depuración étnica en la Unión Soviética es un tema gigantesco que también tiene mucho que ver con la creación de fronteras en un imperio. Y, como ustedes saben, la caracterización del imperio es que no tiene fronteras. Tiene fronteras provisionales, ¿no? En, digamos, los elementos que verdaderamente llaman la atención en la retórica y en las políticas de los veinte primeros años, digamos, o veinticinco primeros años de la Revolución, es el haber definido la existencia dentro de la sociedad soviética de dos grupos de gente, la gente con futuro y la gente sin futuro. La gente sin futuro, o se dice en ruso, es decir, la gente del pasado, eran grupos sociales o categorías sociales cuyo destino era necesariamente desaparecer. No tenían futuro dentro de la construcción de la sociedad socialista. El concepto de gente del pasado ha sido permanentemente usado, digamos, por la propaganda y por la normativa y, digamos, que esto funcionaba en torno al concepto de mala origen de clase. Es decir, que una persona podía adherirse al partido, por ejemplo, pero jamás el partido olvidaba quién habían sido los abuelos o los padres del miembro del partido. Y los malos orígenes de clase podían ser indicio de sospecha sobre, digamos, la solidez del miembro del partido. Segundo elemento. Voy por... porque me expando mucho, entonces voy por... de forma un poco rápida. Dentro de, digamos, uno de los caracteres muy clásicos del discurso racista está la animalización. Hace un momento hablaba de los monos, africanos como monos. En el proceso de animalización encontramos todo un discurso sobre la idea de que la gente con mala origen de clase o gente del pasado, es decir, gente que no tiene futuro en la sociedad socialista, son insectos, son parásitos, son pulgas. Incluso en un texto que fue publicado perdidamente en el Pravda en el año 29, pero que había sido escrito por Lenin en el año 21, pero no fue publicado. Lenin escribe que miles de formas prácticas y métodos de contabilidad y control de los ricos, los pícaros y los ociosos, deben idearse y ponerse a prueba práctica por las comunidades mismas, por pequeñas unidades en la ciudad y en el campo. La variedad es una garantía de eficacia aquí, una promesa de éxito para lograr el único objetivo común, limpiar la tierra de Rusia de todos los bichos de pulgas, los pícaros, los insectos, los ricos, y así sucesivamente. Este tipo de retórica ha sido constante en las primeras décadas de la historia de la revolución y de esto nos da testimonio Sarginitsin en el tomo 1 del Archipélago. No es en este momento posible investigar exactamente quien cayó dentro de la amplia definición de los insectos. La población de Rusia era demasiado heterogénea y abarcaba grupos especiales pequeños totalmente superfluos y hoy en día caídos en el olvido. La gente en los órganos autónomos locales de las provincias eran, por supuesto, insectos. La gente en el movimiento cooperativo también fueron insectos, al igual que todos los dueños de sus propios hogares. No había pocos insectos entre los profesores de los institutos. Las juntas parroquiales de la iglesia estaban compuestas casi exclusivamente por insectos y eran insectos, por supuesto, los que cantaban en el coro de la iglesia. Todos los sacerdotes eran insectos y telegrafistas, por alguna razón, eran en su mayor parte insectos empedernidos que no tenían ninguna simpatía por los soviéticos. Habría sido imposible llevar a cabo esta purga higiénica, especialmente bajo condiciones de guerra, si hubieran tenido que seguir los procesos legales obsoletos y procedimientos judiciales normales. Y así se adoptó de una forma totalmente nueva la represala por ejecuciones extrajudiciales, y este trabajo ingrato fue asumido abneganamente por la Checa, el centenel de la revolución, que era el único órgano punitivo en la historia humana que lleva entre sus manos la investigación, el interrogatorio, el procesamiento, el juicio y la ejecución de la sentencia. Es decir, esa definición de la represión y la definición de los enemigos del pueblo como insectos, forman el mismo párrafo en este testimonio de Solzhenitsyn. Tercer elemento. Lo que decía antes sobre la transmisión intergeneracional de la culpa o de la sospecha. Les voy a leer ahora un texto interesante de un discurso, ha sacado un discurso de Stalin del año del año 42. Cualquiera que se esfuerce por destruir la unidad del Estado socialista, cualquiera que aspire a separar partes y nacionalidades es un enemigo, un enemigo jurado del Estado de los pueblos de la Unión Soviética. Vamos a aniquilar cada uno de esos enemigos, incluso si él es un viejo bolchevique. Vamos a aniquilar a todo su clan, toda su familia. Vamos a aniquilar sin piedad a cualquiera que tenga por sus acciones o pensamiento, a cualquiera sea cual ser a sus acciones y pensamiento si incluso en pensamiento intenta atenta o intenta socavar la unidad del Estado socialista. Amigos, bebamos a la aniquilación de todos los enemigos hasta el final de los enemigos y de sus familias. Es un punto muy importante en la forma y eso no solo refleja un brindis de estar en las circunstancias de este, es un brindis en un banquete de amigos de la cúpula del partido. La idea aquí es importante es que el enemigo del pueblo tiene que ser aniquilado pero también tiene que ser su familia. Hay muchas formas de interpretar esa idea de que todo el clan, toda la familia del enemigo del pueblo tiene que ser liquidada. Una es, lo que les decía antes, es decir, el concepto de una transmisión intergeneracional de la mala origen de clase o de la mala calidad como ciudadano, también puede tener que ver con una lógica evidente que es el miedo a la represalia a la generación siguiente. tiene que acabar. Y de hecho, y de hecho, como probablemente ustedes saben, quienes fueron, por ejemplo, dentro de los miembros del partido, quienes fueron represaliados en el 37, durante las famosas purgas del 37, los hijos de aquellas personas tuvieron absolutamente vetado el derecho de realizar estudios superiores. Iban hasta la secundaria y hijo del enemigo del pueblo no podía entrar a la universidad, ni tampoco los institutos politécnicos, ninguna de las instituciones, digamos, de enseñanza superior, no solo las universidades, se estaban totalmente vetadas. Si los niños tenían menos de tres años, iban a orfanatos, si tenían entre 13 y 14 años, iban a hospitales, hospitales, vigilados por... hospitales cuya administración recaía en la organización del NKVD o del KGB, es decir, los hijos de los enemigos del pueblo eran sospechosos. Otro elemento que tiene mucho que ver con la animalización y que vemos y es, digamos, la contrapartida de la administración, es el proceso de deshumanización. Les leeré ahora un texto de quizás el autor soviético en mi opinión más importante, mucho más que Solvini, sino en mi opinión más importante de esta historia, que es Vasily Grossman. En su último texto, Todo pasa, cuenta su recuerdo de la campaña del año 29 contra los campesinos ricos. Bueno, o sea, el campesino rico es un campesino que posee una vaca. Con una vaca ya entras en la categoría de campesino rico en el año 29 y ahí está el recuerdo de Grossman. Los padres, los padres de los campesinos, ya estaban en la cárcel y luego, a principios de 1930, las autoridades comenzaron a reunir las familias también. Ellos llamaron a los niños pequeños sucios culac, sois chupasangres, y los chupasangres eran pálidos como hojas de papel que apenas tenían una gota de sangre en sus venas. Se habían convencido de que los culac eran malos y que era mejor ni siquiera tocarlos, ni siquiera se sentaban a comer con uno de esos parásitos, entre comillas. Una toalla perteneciente a culac era inmunda, sus hijos eran asquerosos, sus mujeres jóvenes eran peores que los piojos. Los activistas miraban los que iban siendo desposeídos como si fueran ganado o cerdos. todo lo que los culac, todo lo de los culacs era vil y no tenían alma y apestaban y estaban llenos de enfermedades sexuales y lo peor de todo ellos eran enemigos del pueblo y la verdad es que yo realmente no pensé en ellos como seres humanos. Comillas. No son seres humanos, son basura culac. Eso fue lo que escuché una y otra vez, era lo que todo el mundo lo repetía. Entonces ahí tenéis exactamente el sistema digamos para eliminar una parte de la sociedad es deshumanizar a la gente, convertir lo que les decía antes les decía antes una persona aparentemente tan idéntica ciudadano como cualquier otro de repente se convierte en una especie de monstruo a partir de de un discurso sobre su naturaleza son naturales son piojos son supa sangre son sucios son esto y lo demás. Otro elemento fundamental que tiene un vínculo fuerte con nuestra historia digo nuestra me refiero a la historia de la expansión europea y sus consecuencias coloniales y en particular la cuestión digamos euroafroamericana la cuestión del trabajo esclavo el trabajo forzado el problema del trabajo forzado en la Unión Soviética tiene una raíz muy temprana entre octubre del año 1917 y marzo del 18 la producción industrial de San Petersburgo Pegrado se cae del 80 cae en el del 80% o sea baja el 80% cae en el 20% lo que era justo antes de la de octubre entonces en esa situación la única posibilidad que tiene el gobierno de comisarios del pueblo es crear un sistema de trabajo forzado en la industria en Petrogrado y en Moscú, pero sobre todo en Petrogrado. Y quien está encargado de esa obra, digamos, son dos figuras fundamentales de la revolución, por una parte, Jerzyngi, o sea, el jefe de la Checa, y León Trotsky. Y Trotsky va a ser, digamos, el protagonista del proceso de militarización del trabajo industrial en las escenas de la guerra civil. Lo interesante es cómo él, Trotsky, justifica la militarización del trabajo. Aquí tengo un texto, no lo voy a leer entero porque está corriendo el tiempo, pero más o menos lo que viene a decir Trotsky es que el trabajo forzado, el trabajo militarizado, es la única vía posible para construir una sociedad que va a desembocar en el socialismo. Hasta ahí es algo que puede parecer muy utópico, pero que uno puede entender. Pero lo interesante es que él añade, toda la historia de la humanidad es la historia de la organización y la educación del hombre para el trabajo, con el objeto de lograr un mayor nivel de productividad. El hombre, como ya he permitido señalar, es perezoso. Es decir, que instintivamente se esfuerza para recibir la mayor cantidad posible de productos a cambio del menor gasto posible de energía. Sin el esfuerzo tal no habría habido ningún desarrollo económico. El crecimiento de la civilización se mide por la productividad del trabajo humano y cada nueva forma de relaciones sociales tiene que pasar por una prueba de este tipo. La idea antropológica de Trotsky es que el hombre es perezoso y la militarización del trabajo bajo la legalidad socialista es una pedagogía civilizatoria a través del trabajo forzado. No sé si a ustedes eso les recuerda argumentaciones teológicas del siglo XVI, pero son punto por punto el discurso de la entrada en la comunión cristiana de los africanos a través de la pedagogía del trabajo forzado. O sea, el proletariado va a ser consciente de su papel histórico siempre y cuando se doblegue al principio del trabajo forzado. Es entonces cuando el proletariado se convierte en un proletariado digno de su rol histórico. Y hubo otros casos muy famosos, por ejemplo, cuando se edificó el canal entre el Mar Blanco y la Tierra Firme por la primera oleada de los presos del Gulag, Gorky y un grupo de escritores soviéticos fueron ahí y explicaron una y otra vez el carácter pedagógico pedagógico del trabajo esclavo en ese caso, sin duda, para poder enderezar a las personas para que puedan entrar de lleno en la legalidad socialista. Dentro del sistema del Gulag, varios testigos que sobrevivieron a esa experiencia contaron, varios de Evgenia Ginsburg entre ellos, explicaron cómo el antiguo vocabulario decimonónico, incluso anterior, entre señores y siervos, ese vocabulario es el que servía para diferenciar a los dirigentes de las unidades del Gulag y los presos. Hazyain, que significa en ruso señor, y Rab, que significa esclavo, eran las palabras usadas para diferenciar a las personas dentro de este sistema. Bueno, tengo más citas, otras de estar muy crujientes, que las dejo de momento. Lo que sí llama la atención es que vemos en esa trayectoria soviética una absoluta contradicción entre dos planos de inteligencia política, la idea según la cual la revolución es un sistema de ingeniería y de transformación radical de la sociedad o de la humanidad capaz realmente de modificar de forma completa el transcurso histórico. Y por consiguiente, la idea de que claramente el horizonte socialista es un horizonte universalista. De lo que se trata es de la emancipación de la humanidad. Eso es sin lugar a duda. Pero los métodos dentro de un marco que no deja de ser el marco de un Estado nacional, la Unión Soviética es un Estado nacional complejo, pero no es otra cosa que un Estado nacional o un imperio. Un Estado nacional, dentro de esa fe en la capacidad transformadora de la revolución, permanece la idea de que hay gente que no es capaz de cambiar. Y que la única forma de la que dispone el régimen socialista para lograr la transformación social es acabar con esa gente. Eliminarlos socialmente, físicamente, de todas maneras posibles. Entonces, entre la idea de gente anclada en el pasado que no puede entrar en el mundo nuevo, que no puede cambiar, la idea de la deshumanización, de la animalización, la pedagogía, el trabajo forzado y la esclavitud. Algo a lo que no me he referido porque no he leído las citas de Stalin, Stalin tenía esa idea de que el peor enemigo de la revolución es aquel que socava la revolución con el carnet del partido en el bolsillo del saco. Los peores enemigos, los más perversos, son los que realmente son miembros del partido y socolor de ser miembros del partido, son capaces de socavar el sistema. Y tienen varias citas sobre esto. Y esto, claro, a mí me recuerda directamente la idea según la cual el gran enemigo no es el judío que va a la sinagoga, sino que es el converso. Es el converso, claro, ese es el gran enemigo. Entonces, yo creo que el horizonte universalista es lo que nos duele de alguna forma éticamente. Ese horizonte universalista está en el catolicismo, sin duda, y está en el socialismo, sin duda. De tal manera que por mucho que sumemos los millones de muertos del sistema soviético, el sistema soviético no se puede comparar de ninguna de las maneras a lo que fue el nazismo. Por una razón sencilla, y es que el nazismo no tiene horizonte universalista. Jamás lo tuvo. El nazismo tiene exactamente lo contrario. Lo que tiene el nazismo es un horizonte particularista radical. O sea, la defensa de una raza contra todas las demás. Cosa que, claro, no es el ideario socialista, como no es tampoco el ideario, digamos, cristiano o católico. Y ese juego, digamos, entre situaciones modernas, medievales y modernas, con las que yo trabajo, y esa situación contemporánea, que me interesa por varias situaciones hasta personales, a mí me ha ayudado mucho a entender que la cuestión racial es puramente política y nada tiene que ver, repito, nada tiene que ver con el progreso de la ciencia de biología o nada que se lo parezca. Y sobre esto me gustaría que habláramos. Yo creo que la ciencia no tiene nada que ver con el racismo. Creo que el racismo es integralmente un fenómeno político. Y, segunda conclusión, como acabo de decir, es que el racismo, por mucho que nos pese, es compatible políticamente con un horizonte ideológico universalista. Eso es lo que quería contarles y espero que podamos hablar de lo que he contado e incluso de lo que no he contado, claro. Muchas gracias, Encel. Gracias a todos. Bueno, hoy nos vemos una ronda de preguntas. No me molesta que me pregunten sobre cosas que no he contado. Sí, por favor. Muchas gracias por compartir con nosotros su trabajo. Tengo la siguiente pregunta ahora mismo. En la enciclopedia de Oxford sobre la historia de las mujeres se habla de que el racismo sería originalmente una creación árabe para distinguir entre esclavos blancos y esclavos no blancos y que esa creación del siglo IX después se habría llevado a la península ibérica. Entonces, mi pregunta sería, yo creo que quizá esto ya esté en su trabajo, pero yo nada más he tenido oportunidad de revisar la parte que se refiere a encontrar la barbarie en la civilización y la civilización en la barbarie. Entonces, no sabría, si ya está planteado en ninguna parte, si este tipo de ubicación del racismo fuera de Europa es justamente un intento por marcar un origen no europeo de las prácticas racistas, o bien si en su experiencia de verdad se trata de un fenómeno que surgió más bien en diálogo de la zona europea con las zonas aledañas. Bueno, hay muchas preguntas en la pregunta. Perdón. Bueno, primero, a mí no me parece del todo, yo creo que no hay que marcar ningún tipo de censura a la hora de considerar que el tema de las categorías raciales en el sentido que les he dado, es decir, la transmisión intergeneracional, los caracteres morales y sociales a través de los fluidos y los tejidos del cuerpo, pensar, si ustedes se quedan con esa definición, si la aceptan, entonces se plantea, por ejemplo, el tema de las castas en la India clásica. Y entre etnólogos que hoy en día trabajan en Nueva Delhi o en Mumbai, no tienen ningún tipo de autocensura para poder entrar en el debate, como existe un fenómeno parecido, por ejemplo, en el Japón con los burakumin, es decir, un grupo social cuyo aspecto físico es absolutamente idéntico al resto de la población japonesa, pero de los que se supone que tienen un origen sucio. Y todos saben en las aldeas quiénes son burakumin, quiénes no son, y esa gente sufre un sistema, digamos, de discriminación, etc. Yo trabajo sobre sociedades europeas, pero desde luego no hay ningún tipo de límite geográfico o civilizacional en esto. Es más, hoy en día se plantea en África un gran problema, y es que en una sociedad, por ejemplo, en las sociedades al sur del Sahel, o sea, Senegal o el Malí, por ejemplo, en las aldeas todos saben quiénes son los descendientes de esclavos y quiénes son los descendientes de libres. Y si uno tiene esa nota de ser descendiente de esclavos, no puede casar con la hija de un descendiente de libre. Eso es la transmisión intergeneracional a través de la sangre de un origen que puede remontarse a siglos. Con lo cual, ahí no hay ningún tipo de censura que valga. Ahora, más concretamente, sobre si ha existido, digamos, en la sociedad islámica, algo como un racismo. Yo diría que, en el sentido americano, sin lugar a duda. Es decir, la esclavitud de los africanos de piel negra es un proceso sociopolítico, primero, históricamente, primero árabe, mucho antes de que cualquier europeo cristiano comprara a un afroafricano de piel negra. Es decir, la anterioridad histórica de la esclavitud africana por parte de los árabes musulmanes sobre los cristianos europeos es totalmente evidente. El punto de contacto con mi historia es que resulta que... Bueno, la esclavitud de los negros en Europa empezó porque los cristianos del norte del Mediterráneo cautivaban en barcos a blancos árabes, blancos de piel árabes de lengua o de idioma y musulmanes de confesión, se los llevaban a España, o a Sicilia, o al sur de Italia y los canjeaban o contra plata o contra esclavos negros. Ese es el origen. De tal manera que los grandes mercados de esclavos de la península ibérica, Lisboa, Málaga, Valencia, Cartagena, esos mercados de esclavos existían por la intensa relación que tenía España con el Magreb. El punto de relación está ahí. Entonces, sí, yo no diría que los árabes han inventado el racismo. Decirlo así, y desde luego, con mi definición más restrictiva que la americana, sin duda, el mundo musulmán es el que se ha tomado en serio el mito de Cam. ¿Saben lo que es el mito de Cam? Cuando Noa, digamos, el episodio del diluvio se resuelve, un buen día Noa se emborrachó y cayó redondo en su tienda desnudo. Y entraron sus tres hijos, Jafet, Sem y Cam, en la tienda, y dos se apartaron, no le miraron, y uno miró al padre borracho y desnudo. Y es Cam. Y Cam fue maldito por el padre. Y Cam era de piel. Cam se supone que tenía la piel más oscura que sus dos hermanos. Y de ahí nace la tradición según la cual, desde la Biblia, los hombres de piel negra han recibido esa maldición de ser esclavos en el futuro, para siempre. En Estados Unidos, en los años 70, cuando la lucha de Martin Luther King parecía haberse agotado, y surgió, bueno, en 65, surge Malcolm X y Black Panthers, también es el momento en el que, frente al fracaso relativo de Luther King, aparece el Islam negro de América como una posible alternativa. The Nation of Islam, que es esa organización, defiende la teoría según la cual son los judíos los que han maldito a los africanos para que sean para siempre esclavos. Haciendose, de hecho, The Nation of Islam hace como una especie de puente con Palestina y acusan a los judíos de etar. Y eso ha generado, claro, ha engendrado en el mundo académico inmensos trabajos para rastrear en la literatura jurídica, rabínica, teológica, etc., etc., del mundo cristiano, del mundo judío y del mundo musulmán, en donde realmente la maldición de Kahn tuvo un impacto y se convirtió en norma. Y al cabo de unos 25 años de trabajos muy eruditos, rastreando toda la literatura rabínica del Talmud en adelante, todo el derecho musulmán del alto medioevo, etc., la conclusión está clarísima. Es la sociedad islámica la que se toma verdaderamente en serio la idea de que los negros tienen vocación a ser esclavos y lo traduce en derecho. De ahí que la definición del Oxford Dictionary of Feminism or Women's Studies diga eso. De ahí sale. No sé si he contestado a la pregunta. Gracias, señor. Si no hay más que yo también. Ya, aquí ya está trabajando recibo por eso. Muchas gracias. Sí, es que no sé cómo. Ya está perdido, gracias. Lo siguiente. En algunas discusiones que me he encontrado sobre la culpa de la Unión Soviética, se trata de oponer esa culpa transgeneracional a la culpa en Occidente, que en esos textos se caracteriza como una culpa individual. Yo, como el productor, la pago ya, mis hijos, etc. De entrada no me parece correcto, porque como raíz occidental, la cultura geocristiana tiene muchos ejemplos en la Biblia de castigos transgeneracionales. Sí, sí. Pero si pudiera usted, quizá, extender un poco un comentario sobre esa caracterización que se hace de la culpa soviética como una culpa no occidental por su transgeneracionalidad. Bueno, no, no. Le voy a dar una vuelta de tortilla total al argumento. Es decir, primero, la Unión Soviética es totalmente occidental. O sea, la Unión Soviética, primero, la sociedad rusa, en su dimensión, digamos, occidental en el sentido geográfico de la palabra, es una ciudad absolutamente europea. Europa no es homogénea, pero no cabe la menor duda de que, si ustedes preguntan, por ejemplo, a un europeo de hoy, si podría, en su sano juicio, eliminar de las diez novelas más importantes de Europa guerra y paz, jamás nadie se atrevería a decir eso. Con lo cual, nadie podría excluir a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Gogol del patrimonio central de Europa. Con lo cual, la cuestión de la no occidentalidad del mundo ruso, para mí, está resuelta. Otra cosa es que la geografía del Imperio Ruso y luego de la Unión Soviética incorpore territorios y civilizaciones muy contrastivas con Europa. Eso es otra cuestión. Y dando la vuelta a la tortilla, no, claro, es muy occidental la idea de la transmisión intergeneracional de la culpa. Les daré un ejemplo, justamente, en mi campo de trabajo, que es, por ejemplo, la Inquisición. Una de las prácticas materiales más concretas de la Inquisición, cuando una persona era condenada por la Inquisición, ser quemada o ir a la cárcel, etc., el día del auto de fe tenía que vestir un traje de vergüenza, de color amarillo en general, con ese... tocado con ese especie de... en fin de... ¿cómo se llama ese? Sí, con... Sí, esa cosa de puntiagudo. Sí, puntiagudo. Cucurucho, ese. Cucurucho. Y luego, durante décadas, insisto, décadas, los familiares, los hijos y hasta los nietos pedían, por favor, al señor Inquisidor que, por favor, descolgar a los sanbenitos porque la vergüenza del antepasado, del abuelo o del bisabuelo seguía recayendo sobre los nietos o los bisnietos con esa materialización visual en el mundo de la parroquia que era el sanbenito que colgaba. Es decir, para nada el caso de la transmisión sea una especie de especificidad asiática de Rusia. Para nada. Primero, Rusia es europea y Europa, por supuesto, Europa desarrolla la idea de que la culpa se transmite de forma... La idea de la culpa individual véase, hablo bajo el control de Santiago, becaría. Becaría, pero antes de becaría, nada. Me interesa algo, pero igual... Pensando en el caso del sistema colonial en Nueva España, vaya, es de todos conocido la existencia de las castas en Nueva España que aunque aparentemente no eran algo... una práctica que realmente afectara o afectara profundamente a la sociedad de tal manera que no permitiera la cierta hora de oposición entre el pueblo, sí servía para señalar y de alguna manera limitar el acceso a beneficios o incluso matrimonios entre grupos. Y bueno, a mí me gustaría preguntar cómo estas... Bueno, en México existe la idea de que el mestizaje fue un mestizaje positivo que incorporó, de acuerdo a las ideas nacionalistas, que incorporó lo mejor de los dos mundos. Pero pensando en esta creación de la idea del eliminable que viene desde la época colonial, ¿cómo podemos interpretar este mestizaje que no es un mestizaje de bronce, como nos dicen? O sea, en realidad es un mestizaje que aspira al blanqueamiento de la piel, que aspira a un color claro de ojos, que no se permite ir hacia el indígena porque eso no sería bien visto. La pregunta se basa en ideas contemporáneas y mi contestación va a ser sobre el periodo colonial. Sí, por favor. Lógicamente. Por favor. Y es algo que estuve comentando antes con Santiago. Me costaría mucho trabajo y sería un impostor contestando sobre el caso nuevo hispano. Pero le voy a contestar a partir del caso andino. No porque había trabajado directamente, pero porque sí he leído trabajos de varias historiadoras, insisto, historiadoras, Ana María Presta en Argentina o Berta Árez en España, que han tenido la oportunidad, porque los archivos lo permiten, de rastrear de forma sistemática, lo que fue el destino personal, digamos, de la primera generación de mestizos del Perú. Y las conclusiones están clarísimas. Todos sabemos que la primera generación de los conquistadores tuvieron relaciones sexuales con mujeres indígenas y tuvieron hijos. y nació una primera generación de mestizos en los Andes, digamos, en el Perú a partir de 1530. Bien, el problema es que ser mestizo puede significar dos cosas totalmente opuestas. Con el mismo supuesto entre comillas biológico. ¿A qué me refiero? Dentro de ese mundo de contacto sexual entre hombres de Europa y mujeres de América, lo que ha ocurrido es que solo una ínfima minoría, y repito, ínfima minoría, le decía a Centrago que le decía no sé si son 17, 22, 34, no sé, pero una ínfima cantidad de estas aceleraciones fueron coronadas por un matrimonio según el sacramento de la Iglesia apostólica y romana. Es decir, los casos de matrimonios de un hombre español con una mujer americana son ínfimos. En general son de hidalgos extremeños andaluces con mujeres del primer círculo de la familia de Atahualpa, básicamente, o del segundo círculo, digamos, y más nada. De tal manera que la inmensa mayoría de los mestizos de la primera generación, incluso cuando aquellos mestizos fueron criados en las haciendas de sus padres como hijos muy queridos y fueron alfabetizados y catequizados, etcétera, etcétera, pero esa inmensa mayoría no eran hijos de un matrimonio según, digamos, un matrimonio por la Iglesia. y cualquiera que no fuera producto de un matrimonio por la Iglesia era un bastardo. Por mucho que vistiera como un europeo, por mucho que fuera catequizado, era un bastardo. Y un bastardo no puede ser limpio de sangre, por ley. No puede ser limpio de sangre. Los bastardos, los hijos ilegítimos según el derecho castellano, no pueden ser limpios de sangre. De tal manera que, si hablamos de blanqueamiento, seamos claros. Lo que ha ocurrido en los Andes es que ese grupo de familias minúsculo que dio a luz a mestizos limpios de sangre. Porque, claro, las esposas americanas de los conquistadores eran limpias. No eran limpias solo o en particular porque pertenecían a lo que podríamos llamar la aristocracia incaica, eran limpias de sangre porque estaban exactamente en la situación de los griegos de San Pablo. Y lo digo en serio. Es decir, eran paganos, paganos que escucharon por primera vez la buena noticia de la venida de Cristo, del sacrificio de Cristo. De tal manera que esas mujeres desde el punto de vista digamos de la sospecha religiosa eran totalmente limpias. Eran paganas que entraban en la comunión cristiana como el griego del siglo I que no era judío entraba en la comunión cristiana. Entonces, la esposa es limpia de sangre, el padre es limpio de sangre, es un hidálogo extremeño, el hijo o la hija es un mestizo limpio de sangre. A este mestizo limpio de sangre le van a casar con un europeo o con una europea limpia o limpio de sangre. De manera que la tercera generación esos limpios de sangre tendrán una cuarta parte de sangre indígena en las venas y así sucesivamente. De tal manera que al cabo de un siglo o menos tienen ustedes familias criollas que han olvidado que en un momento dado han usado un útero americano. Más nada. No quieren saber más nada. Un útero americano. Pero legítimamente. Pero claro, son criollas y estas familias son totalmente blancas después de cuatro generaciones. Ahora, los otros. ¿Qué pasa con los otros? Su mamá es limpia de sangre por las mismas pero ellos no lo son porque son bastardos. No pueden ser limpios de sangre. Al no ser limpios de sangre no pueden entrar en determinados cuerpos de la sociedad de la República Española en vías de constitución. De tal manera que el destino de un mestizo es casar con una mestiza del mismo nivel cromático o volver o regresar al mundo indígena. Pero no hay otra... Lo que no puede ser es que se incorpore al mundo de los limpios. Eso de ninguna manera. De tal forma que si uno se erige por la idea de limpieza de sangre como un criterio para entender el mecanismo de reproducción social yo defiendo leyendo a estas colegas defiendo la teoría de que la idea de blanqueamiento y el uso de la categoría racial para construir un espacio político es contemporáneo con la conquista americana. No es un fenómeno de la segunda mitad del siglo XIX es un fenómeno absolutamente contemporáneo de la conquista en sí misma. Gracias. Como me lo imaginaba me interesó muchísimo de analogía. Yo me lo imaginaba. Así que mi consulta va a encaminar quizás por allí aunque justamente por lo que me parece muy bien por su productividad en términos de salidas o de planteamientos yo que viví esa analogía en una versión y después de escuchar los comentarios parece amable la mía al lado de estas citas que decías encontré sin dudas lógicamente el nuevo origen de clase es elocuente el trabajo libera también no es y en algunos puntos encuentro que a lo mejor hay gradaciones que me gustaría pensar o que pudieras comentar por ejemplo la aniquilación convertida en ostracismo en el caso cubano a lo mejor en algunos momentos y la animalización o deshumanización con la revolución y con la utopía socialista es más bien sostenida en la idea de la debilidad o la ambigüedad que es el clásico epíteto del homosexual la debilidad es el asunto clave o en disputa aquí es donde están las si es cierto que se decía gusanos y bueno los gusanos se convierten en mariposas los insectos son de todo tipo ya estaba seguro que la palabra gusana iba a llegar pero un insecto como la mariposa parece un insecto que un gusano pero creo que aquí por ejemplo había esta idea de la debilidad y que refiere a un elemento de la hombría como su contraparte o una construcción masculina quería saber si en tus rastreos o en tu investigación aparecía yo sé que la discapacidad es un elemento pero la realidad no es discapacidad mira te voy a dar un ejemplo muy llamativo que no es exactamente sobre la homosexualidad sino sobre la ambigüedad de género en la edad media en los dos últimos siglos de la edad media en los siglos 14 y 15 a la hora de intentar buscar elementos diferenciadores de los judíos en una sociedad que ya no lo sabe reconocer se difunde el mito dos mitos uno es que los judíos como los perros o los monos llevan una cola pero claro como como suelen llevar levitas largas etcétera es una diferencia física natural invisible pero el segundo mito va mucho más en la dirección que tú estás indicando es que los judíos machos tienen menstruas como las mujeres de tal manera que eso es una la idea es lo mismo es decir la menstruación del hombre judío del macho judío exactamente como la cola es algo que la levita esconde es una diferencia física del judío natural que solo uno puede descubrir en la intimidad del hogar pero en el espacio público es invisible y la ambigüedad del hombre judío se expresa a través de esa ambigüedad de género en torno a la menstruación y eso quizás sea un paralelo interesante estoy convencido digamos que en las sociedades contemporáneas existe un cierto paralelo muy claro entre el racismo el sexismo y la homofobia me parece bastante claro digamos que en el sentido los que van por la dirección los que sienten digamos o defienden planteos de tipos racistas muy frecuentemente son sexistas y muy frecuentemente son homófobos hay una correlación que no es una correlación lógica porque por ejemplo hay una diferencia fundamental entre la misoginia y el racismo y es que las mujeres no se reproducen o mejor dicho una mujer puede producir tanto un macho como una hembra con lo cual así como un negro solo puede producir un negro una mujer puede producir un hombre con lo cual la analogía entre la misoginia y el racismo no funciona del todo porque las mujeres dan luz a hombres que son el contrario de la mujer con lo cual la feminidad no se transmite de generación en generación perdón pero justo sobre eso por la definición como amplia que por la definición amplia que propone de así ¿no? a los que se preguntan mucho en esta cuestión de las mujeres ¿no? y lo que acaba de mencionar que no se lo puede como homologar porque pero de alguna manera yo pensaba que de todas maneras hay ciertas características morales y sociales que se transmiten de mujer a mujer pero no de esa mujer hace hijo-hombre pero si a la mujer entonces yo pensaba bueno como opera porque de alguna manera si aplica pero no del todo pero si las mujeres se transmiten a sí mismas ciertas características morales y sociales que sería actualmente hablar de no sé machismo sexismo misoginia y demás entonces pensaba como se o sea como dentro de esta construcción de racismo pensamos la cuestión de las mujeres pero no creo que entre es decir no puedes distorsionar mi cuadro para que quepa en ese zapato no cabe del todo el pie de la cuestión femenina existe esa correlación política pero no existe una correlación lógica entre ambos cuadros lo único que puedes decir es que la inferioridad de la mujer es una inferioridad basada en la naturaleza en eso sí existe un paralelo con el racismo la mujer es inferior porque tiene un útero en lugar de tener un pene fundamentalmente y ya está por ejemplo en la en la creencia un caso muy interesante en la creencia médica medioeval y hasta el siglo hasta finales del siglo XVII la teoría bueno galénica supone que el el apareto genital femenino es neutro en el proceso de 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 reproducción es decir el 100% de las características de los hijos vienen del padre y el apareto femenino es un receptáculo neutro lo cual les ha impedido como lo cual les ha impedido a todos esos teólogos médicos etcétera etcétera contestar la única pregunta y esto te lo decía que valga de hecho yo creo que la cuestión racial descansa también en una pregunta totalmente legítima que se ha planteado en periodos históricos larguísimos y que no no tiene nada de nuevo es la admiración o la pregunta es por qué los hijos se parecen a sus padres esa pregunta es una pregunta fundamental que la puede plantear un monje franciscano del siglo XIII como un biólogo de segunda mitad del siglo XIX es la misma pregunta el problema el gran problema es que la primera vez que se dio una contestación científicamente sólida a esa pregunta no digo eterno porque nada es eterno pero digamos de larguísima duración es 1960 es la doble hélice todas las teorías anteriores todas las teorías anteriores son teorías que son incapaces de desarrollar racionalmente una explicación de por qué los hijos se parecen a los padres y les voy a dar un ejemplo otro ejemplo de la historia contemporánea muchos historiadores norteamericanos aquellos contra los que yo me me peleo no todos pero dicen bueno en la época moderna en el renacimiento etc dicen race is not about biology it's about lineage eso es una frase que vais a leer una y otra vez bien ok eso supone que en la época moderna el linaje es el eje fundamental de ese pensamiento mientras que en la época actual o la época contemporánea realmente es lo que lo que lo que importa es la biología bien ahora como todos ustedes saben en el año 35 el régimen nacional socialista alemán promulgó las leyes de Nuremberg las grandes leyes racistas raciales de Nuremberg cuando esas leyes fueron publicadas este el régimen publicó y pegó en todas las paredes grandes afís para explicar el espíritu de esa ley que eran algo técnicas en esos carteles aparecían un dispositivo en cinco columnas en la columna digamos de la izquierda para mi cuatro círculos blancos dos círculos blancos y un círculo blanco eso era una familia de alemanes puros cuatro abuelos alemanes dos padres alemanes un alemán puro en la parte extrema tenía cuatro círculos negros cuatro judíos dos judíos un judío puros judíos los dos extremos pero claro eso hasta ahí todo el mundo no lo entiende pero que ocurre cuando hay tres círculos negros y uno blanco porque en la generación siguiente un círculo medio blanco medio negro y uno negro y en la tercera generación un círculo con las tres cuartas partes negras y una cuarta parte blanca luego dos y dos y luego uno y tres ahora lo interesante es la interpretación jurídica que da el régimen de esos casos de personas mixtas mestizos entre alemanes y judíos en las dos categorías más cercanas a la pureza alemana es decir tres abuelos alemanes un abuelo judío o dos y dos la ley decía lo siguiente el individuo de la tercera generación tiene que pedir el permiso a la administración alemana para poder contraer un matrimonio y solo lo puede hacer con un alemán de pura sangre para que en la cuarta generación el proceso de blanqueamiento continúe pero con una condición siempre y cuando el abuelo judío único de la primera generación no hubiera tenido jamás ningún tipo de afiliación a una sinagoga es decir la definición del judío en esa lógica aparentemente biológica es puramente religiosa o puramente cultural o puramente social como quieran llamarla el reglamento para poder entrar en la organización de la SS era para poder entrar uno tenía que presentar una genealogía limpia desde 1750 vuelvo a los norteamericanos race is about lineage in the renaissance about biology in modern times no raza es un problema de linaje en el sistema alemán y por una razón lógica que nadie quiere caer en ella es que los alemanes jamás 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 pudieron definir biológicamente a quienes eran los judíos y por qué porque no disponían de algo que solo saldría a la luz en 1960 15 años después de la muerte de Hitler que es la posibilidad realmente de entrar en el mecanismo de la herencia que hasta 1960 no sabemos lo que existía hasta entonces en la historia de las ciencias eran correlaciones estadísticas muy burdas muy grotescas de tipo vas a la sinagoga agarras a 80 judíos y vas a medir el tamaño de su nariz y vas a encontrar que el 85% de aquellos que estaban en la sinagoga tiene una nariz de 2 milímetros de promedio más grande que la nariz de aquellos que van a la iglesia eso es pura inferencia estadística eso no es biología jamás o sea que venga un biólogo y les explique es que haciendo estadísticas sobre el tamaño de la nariz o de las orejas en una población determinada por su pertenencia a una institución religiosa y no a otra eso es biología el nazismo jamás ha sido un racismo biológico el nazismo es un racismo político íntegramente 100% político los alemanes digamos han intentado el instituto Kaiser Kaiser Wilhelm creado antes del nazismo intentó buscó 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 como la piedra filosofal como convertir el plomo en oro cual era la definición biológica del judío pero como podían como podían definir el judío si no podían definir el ADN biológicamente podían definir el judío claro políticamente socialmente culturalmente por su por su historia pero no por su su biología entonces esa idea esa idea de marcar una especie de diferencia a partir de Darwin más o menos hay una ciencia moderna de la biología a partir de Darwin y antes una ciencia proto no sé cuándo eso no tiene ni pies ni cabeza luego yo soy totalmente alérgico debo decir y no quiero hacer otra charla pero estoy totalmente alérgico al concepto de racismo científico pero que eso que quieren ser racismo científico o sea el hecho de poner una bata blanca convierte a uno en un cientista o sea el racismo de Chamberlain de Gobineau de toda esa gente de la gente que hacía política eugenésica perdón eugenésica etc no eran científicos eran gente hacían política no hacían otra cosa que política y de hecho eso es una pelea que también tenéis en Estados Unidos la gente ah sí pero ellos actúan como si fueran científicos mira perdón señor pero eso es una visión de la historia de la ciencia de una ingenuidad total porque ustedes me están diciendo que el monje del siglo XIV que intenta explicar el porqué el niño se parece a sus padres mirando a las estrellas o buscando la explicación en el Antiguo Testamento él ese monje del siglo XIV que además se plantea la pregunta correcta porqué porqué los hijos se parecen a los padres esa es la única pregunta en realidad pero te la pregunta y ya la quiere resolver con la Biblia él no se considera como un científico por favor él se considera como un científico porque su instrumento científico se llama el Antiguo Testamento o se llama la astrología o se llama lo que quieran ustedes pero el debate el debate blanca del final del siglo XIX no tiene más racionalidad no tiene más una mayor racionalidad en su raciocinio para determinar el carácter racional de las personas que el monje en el siglo XIV para mí hay una historia homogénea digamos desde el punto de vista de la historia de las ciencias desde la Edad Media hasta 1960 todo lo que está todo lo que hay antes es un mundo digamos de antes de una prehistoria de la biología para mí totalmente homogénea para mí no hay corte fundamental entre la Edad Media la Edad Moderna e incluso la Edad Contemporánea hasta que realmente entremos sé que es un punto de vista un poco radical pero de todos modos la idea de que el racismo pueda ser científico a mí me repele entonces no admito la expresión racismo científico en los años finales de los 70 en Guatemala un investigador hizo unas encuestas sobre bueno las clases altas la oligarquía y entonces mostraron una idea de racismo hacia el indígena que era una cuestión como muy biológica pero bueno esto parte pues del golpe de estado en Guatemala en el 54 y se empieza con toda esta cuestión del anticomunismo y entonces se empieza precisamente a compararlo se empieza a homologar lo indígena con los comunistas por toda esta cuestión de la guerrilla pero también me llama la atención cómo es este es este mecanismo cómo pasó de que lo importante en un principio fuera de lo político de que se les consideraran comunistas a que a finales de los 70 un poco antes de que empezara todas las masajes de tierra en Guatemala para que esta oligarquía contestara que era puramente biológico no sé no, pero estamos de acuerdo lo que me estás diciendo es que el racismo es política sí íntegramente y ya que me estás hablando del ser naturalmente comunista por, no sé por vías naturales hay un caso bastante asqueroso debo decir hay un psiquiatra de los años 30 en España un psiquiatra franquista que apoyó el golpe de Estado y tal se llamaba Vallejo Najera su hijo es muy famoso porque hizo libros de autoayuda en los años 80 y 90 el hijo es muy famoso pero el padre también lo era en su tiempo y por ejemplo Vallejo Najera a partir del año 39 cuando el bando republicano es derrotado él como psiquiatra era un médico como psiquiatra él vigila muy de cerca a las presas republicanas sobre todo aquellas que llegaron a la cárcel embarazadas o algunas y porque él decía que el marxismo se mamaba en la sangre y con esa idea terrible de que para que los hijos no fueran contaminados por el marxismo de la mamá solo podían mantener contacto con la mamá una hora por día que era el máximo intolerable esas locuras ese tipo de cosas pero es lo mismo cuando él dice que el marxismo se transmite por la leche no lo cree en su sano juicio él sabe que es absurdo pero existe esa especie de discurso donde interviene de repente la naturaleza la leche materna para simplemente justificar una política salvaje de represalia y punto nada más pero eso es para mí es un caso muy llamativo el de mellejón ajera la pregunta que me surgió y no sé si usted la puede contestar no es especialista en Guatemala no es precisamente o sea cómo saliendo en un principio en el 54 que era anticomunista luego se olvida esa cuestión de la política y entonces la unidadquera empieza a decir que es fuera una cuestión pero es la pregunta que me es porque son listos porque son listos porque además eso permite anclar la superioridad sociopolítica en la naturaleza que es todavía más eficaz que anclarla simplemente en una correlación de fuerzas entre los dos movimientos políticos si el adversario es naturalmente inferior eso te garantiza un poder univérgico mucho más sólido que simplemente si has ganado el poder político en un momento dado en una correlación de fuerzas políticas yo creo la explicación es muy sencilla pero volviendo volviendo a ese mismo psiquiatra infame él incluso tiene un par de textos del 38 durante la guerra en el que él dice pero eso va exactamente en tu dirección te puede mandar la referencia que los rojos en realidad son los descendientes de los conversos musulmanes y judíos sí, sí él lo dice en dos textos te puede pasar la referencia y si te hace gracia se hace sí, sí un buen interno ¿no? para su trabajo Santiago no, no no sé una pregunta pero hay una cosa que a mí me parece interesante tiene varias ramificaciones que es un poco no solamente la transmisión de la culpa sino la embolabilidad de la construcción de cosas diferentes o sea como lo dijiste hay sistemas inclusive no existe más nada así uno podría claro si tuve la suerte de llegar a ese momento y tener dos generaciones de alemanes puros atrás digamos podría salvar el mundo si empezaba en ese momento a tratar de salvar el momento evidentemente que no iba a llegar o sea luego porque era objeto de eliminación digamos ¿no? pero el tema de nuevamente el tema de la embolabilidad digamos te lleva al tema de la eliminación del otro ¿no? totalmente porque el tema el tema de que puedes regenerar digamos la composición de alguna manera te permite por lo menos levantar a largo de tiempo una expectativa digamos ¿no? uno que de repente también no tiene que pensar a veces tiene que pensar también en terceros que están también dentro del juego y que de repente es un público que nosotros quieren captar digamos o sea prometerles a otros que pueden regenerar a otros no se les va a prometer la generación sino que lo único que les queda es la muerte digamos ¿no? o la castración o la no reproducción digamos quedan otras medidas también eso por otra parte digamos interagándolo también con esta discusión con las ideas un poco esto que decías de la gente del pasado ¿no? la gente del pasado es la gente que es un lastre una remora exactamente que de repente puede dejar lo único que puedes hacer es evitar que se reproduzca digamos lo pienso como en ese tipo de bolsones de realidades en las cuales las sociedades consideran que hay algo que no es reformable digamos que no es es un punto también digamos interesante porque si lo ves más en una sociedad poniendo un poco en nuestro discurso la distinción entre conservadores y nazistas si lo ves desde una perspectiva conservadora aristocrática como puede decir una cierta visión aristocrática hay partes de la sociedad que nunca van a ser recuperables pero bueno más trae digamos desde una perspectiva más moderna racionalista y más voluntarista de una política mucho más voluntarista e ingeniería si la paradoja es que el mundo aristocrático solo puede ser aristocrático si hay peones que por contraste de alguna forma hacen relucir la aristocracia los aristócratas no pueden desear la eliminación de su contrario porque al desaparecer su contrario desaparece la aristocracia entonces no en cambio en el caso de la eugenesia lo que a mi me llama poderosamente la atención es que en el fondo las teorías eugenésicas han sido recibidas e incluso puestas en acción en 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 digamos en en el abenico más amplio de regímenes políticos en la primera pinta del siglo XX o sea en Estados Unidos esterilizaciones forzadas en Suecia bajo el bajo gobiernos del partido socialdemócrata en los años 30 en la Unión Soviética no se aplicó como política pero sí con eclipses pero hubo un instituto estatal de eugenesia en Moscú y claro en el régimen nazi el régimen nazi es el que lo lleva al crimen contra la humanidad los demás no digo que no sea un crimen es un crimen pero no del mismo calibre ellos los americanos los suecos y los y los suecos porque los soviéticos no creo que llegaran realmente a ser una política pero practicaron la esterilización lo que hicieron los nazis bueno en 33 empieza la gran campaña de esterilización en Alemania pero en el 38 lo que hacen es que liquidan a los los discapacitados y a los enfermos mentales con inyecciones letales y de alguna forma supongo que bueno esa es una idea que puede recoger un gran consenso el crimen contra la humanidad si esa palabra tiene un significado serio empieza con el primer discapacitado asesinado por orden de la administración porque es una negación misma del principio de humanidad o sea clarísimamente pero la eugenesia como tal infelizmente es algo muy compartido por regímenes liberales regímenes republicanos regímenes socialdemócratas regímenes comunistas regímenes fascistas o sea ahí está y la verdad es que no es muy alegador pensarlo ¿y en tu opinión el límite al racismo es también político? ¿qué es lo que llamas el límite? o sea un límite a estas una lucha pero el límite en el luchar en contra en algún momento debe haber un sentido políticamente práctico de que puedes quedarte sin sin esclavos sin o sin seguidores o sea ¿dónde está ese punto quizá en donde podría darse la circunstancia de decir es posible que el mestizaje sirva de algo o políticamente igual ¿pero crees que es también? bueno por ejemplo si me refiero al caso de mi país desde luego un dato que era muy alegador ahora mismo los datos están cambiando un poco pero digamos a inicio de los años 2000 el 50% de los ciudadanos franceses de origen magrebí que son muchos son 5 millones más o menos que tenían novia formal novia menos formal o esposa la compañera era europea digamos de de ámbito cultural cristiano 50% y para las mujeres de origen magrebí la cifra era el 25% entonces claro en ese momento demógrafos progresistas antirracistas lo veían como un dato muy positivo en sí mismo porque demuestra que la pareja europea que comparte la vida de una persona no europea es una persona que o no tiene prejuicios o los ha abandonado en sí mismo es un dato positivo y luego con la esperanza de que ese este esos matrimonios crean situaciones digamos familiares íntimas pero también políticas de mayor entendimiento entre los dos mundos no sólo para sí mismo sino por el efecto digamos que eso genera en torno suyo pero te voy a dar un ejemplo que a mí me pone absolutamente histérico justamente sobre esa cuestión del mestizaje existe hoy en día en Francia un movimiento digamos vagamente inspirado en Malcolm X vagamente que se llama el partido de los indígenas de la república PIR voy a decir las cosas muy claramente para mí son fascistas y son racistas es un grupo político que define a los no coloniales como blancos y se define a sí mismo como negros como si la situación en Francia fuera comparable con la de la cuestión afroamericana en Estados Unidos reproducen exactamente el mismo esquema y lo que defienden exactamente como en los años 70 es el desarrollo de una sociedad paralela postcolonial sin relaciones con la sociedad mayoritaria y una de las líderes de ese partido acaba de bueno en junio creo consiguió una entrevista una revista y esa entrevista uno lo puede pillar en la página web del partido de los indígenas de la república ella explica el porqué ella está en contra de los matrimonios mixtos es una señora de origen argelino no no argelino ella dice bueno un matrimonio entre una mujer pongamos como yo argelina de ámbito cultural musulmán con un ciudadano francés pongamos de ámbito cultural cristiano vagamente cristiano ese matrimonio si se realiza en un espíritu o en un plan de neutralidad religiosa poniendo aparte el tema religioso pero solo poniendo el sentimiento amoroso etc etc si ese matrimonio se realiza en estas condiciones de neutralidad política es una victoria del colono sobre el colonizado porque el laicismo francés es un arma rojeriza de dominación colonial continuada de alguna forma en el territorio nacional de tal manera que la única condición en la que yo podría aceptar como válido un matrimonio mixto sería con la condición imprescindible que el europeo que casara con un colonial se convierta al islam si él no se hace musulmán entonces básicamente ella dice es una especie de post-marxismo desvirtuado no existe neutralidad siempre hay correlaciones de fuerza entonces la neutralidad política siempre es la victoria del blanco sobre el negro siempre entonces la única forma de admitir el matrimonio mixto es cuando el blanco renuncia a ser blanco para convertirse en negro imagínate lo que defiende Frantz Fanon en los Danes de la Terra es la desaparición de la relación colonial con la idea muy sencilla de que al desaparecer la situación colonial el colonizado se convierte en ser libre pero también el colono eso es lo que dice eso es lo que dice Fanon y la introducción absurda de Sartre haciendo la apología y la violencia revolucionaria desvirtuó totalmente el significado de ese libro Fanon era una persona de mi punto de vista mucho más respetable que Jean Paul Sartre pero mucho más no hay ni color para mí ni color nunca mejor dicho pero claro Fanon es absolutamente universalista lo que estos partidos indígenas no son universalistas son diferencialistas radicalmente pero para quienes tengan cierta familiaridad con mi idioma merece la pena ir a la página web de PIR Partido de los Indígenas de la República es estremecedor estremecedor es la referencia que se hace en el libro de sumisión ah puede ser se refiere a ellos no lo he leído el libro de Huelveck se refiere a ellos en el 2035 como una fuerza significativa para el libro del Estado pero ese cuadro que entonces hace rato en persona interesante cuando hablaban de Huelveck ayer por alguna razón que ahora estoy tratando de entender ayer revisé New York Review of Books y aparece un trabajo un ensayo con respecto a Mein Kampf en lucha de Hitler que la verdad regularmente esa revista que no he leído pues hace más bien como reseñas de libros esto no aparece como reseña de libro aparece como un análisis sobre las teorías racistas ubicadas en mi lucha pero después a qué se refería porque el siguiente artículo es una reseña del texto de Trump sobre el futuro de los Estados Unidos entonces quizás por eso está ahí y me pareció muy significativa con todo lo que estás diciendo me hace conexión muchas cosas porque en el análisis que hace este autor como se llama sobre el libro de mi lucha de Hitler es que él lo que ven los judíos no es un problema es un problema quizás biológico pero más que biológico es un problema político en el sentido de que ellos tienden a buscar la igualdad de las razas a buscar la igualdad la consideración cuando lo que él plantea en ese texto es todo lo contrario es decir eso es lo que hace que al nivelar las razas algunas pierden en este caso para él los que están perdiendo son los animales y lo que habría que reconocer en todo caso es que hay una superioridad y lo que los judíos estarían haciendo es negar esa cancelar la posibilidad de la lucha entre razas de alguna manera y me parece significativo el análisis que hace porque al final lo que dice es esto es decir dice él el problema es que esa percepción de igualdad los judíos la transmiten hacia todo el mundo y entonces todo el mundo empezamos a visualizar el mundo como una cierta digamos y quizás ahora por eso hemos visto que señalabas tú de la sinagoga es decir no solamente esto que tú estás tú diciendo sino que además no hayan ido ahí para evitar precisamente que no hay esta transmisión de esa idea de ser igualdad no le decía antes a Santiago que para mí uno de los textos más esclarecedores para entender el porqué del nazismo en mi experiencia personal de lecturas es por pura casualidad leyendo una carta que escribió Franz Kafka al filósofo judío-alemán Martin Buber en el que Kafka dice yo soy un escritor alemán yo soy un escritor alemán es cierto que la gente de germanística todos dicen que el alemán de Kafka es como calidad de idioma es de los mejores escritores de la lengua alemana de los años 1900-1920 o 1890-1920 ahora Kafka digamos en el imaginario völkig de la derecha nacionalista etnicista alemana de finales del 19 es un judío checo de mierda no es otra cosa es el hijo de un sastre judío de Praga este señor no puede decir de ninguna de las maneras que es alemán jamás porque si Kafka es alemán entonces la construcción nacional alemán es imposible porque con esa escoria no se puede hacer un pueblo alemán entonces el problema el problema fundamental que plantean los judíos de Europa central es la dinámica por la cual su emancipación fuera de la vida tradicional judía pasa por su incorporación a dos o tres grandes culturas dominadoras desde el punto de vista digamos literario etc. de la época el caso más evidente es Alemania la integración de parte de las familias judías de Europa central al mundo germánico pasa por conversiones al luteranismo las hubo matrimonios mixtos los hubo pero incluso manteniendo la fidelidad a la sinagoga una way of life totalmente alemana absolutamente alemana y tan 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 alemana que realmente llegas al punto de que Kafka dice yo soy un escritor alemán en la ciudad de Praga o sea que es una ciudad medio alemana claro en los años 20 pero entonces ahí hay otros ejemplos por ejemplo para no para no obsesionarnos con Alemania el otro caso es el mundo ruso es decir judíos de la zona báltica por ejemplo que vivían en 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 pueblos tradicionales de Stetl que son tradiciones judíos se incorporan a la cultura universal a través de la lengua rusa la literatura rusa y Pushkin y Tolstoy etc exactamente el mismo proceso el proceso que existe en Alemania existe también pero en el caso ruso la gente lo ningunea o lo olvida importa menos es un error pero es así pero en todo caso lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido en el mundo judío de Europa Central y Oriental es esa capacidad de determinados sectores de esa sociedad judía al emanciparse de la vida tradicional integrar pero con creces la cultura más legítima más legítima del polo admirado en el polo alemán o el polo ruso el polo francés también pero en menor medida pero porque el mundo judío francés era mucho más pequeño en aquel entonces entonces ahí ahí está el problema y sobre lo difícil que es imaginar un estado alemán nacional coherente con judíos en medio puedo contar digamos un un recuerdo familiar mío yo tenía una tenía una tía una mujer nacida probablemente alrededor de 1905 por ahí y ella pertencía a una familia de judíos de Galicia de Polonia y su padre era era un tipo horrible mi bisabuelo era un tipo troz y como ella tenía viruel tuvo viruelas de niña dijeron que nunca se podían casarla entonces la quitaron del colegio y se convirtió en sirviente en su propia casa sirviente en su propia casa mi bisabuelo era horrible y esa mujer resulta que apenas sabía leer apenas yo la conocí muy bien apenas sabía leer pero por razones biográficas que no puedo entrar hoy en detalles ella como era sirvienta de la familia la mandaban de aquí para allá la mandaron a Ucrania la mandaron a Checoslovaquia etcétera etcétera bueno a lo largo de su vida esa mujer supo hablar en yiris en polaco en alemán en checo en ucranio en italiano por la familia de la rica y van a trieste de veraneo que era imperio austrohúngaro y en francés entonces esa mujer casi casi analfabeta habló ocho idiomas a lo largo de su vida entre los cuales los idiomas del mundo claro sobre todo salvo el francés y literario idiomas de ese pero también hablaba alemán también habló alemán es decir ¿cómo quieres crear un mundo wilsoniano después de con judíos y con gitanos porque para esa gente esas fronteras wilsonianas no significan nada ¿qué significa realmente ser judío checo judío búlgaro judío alemán o judío polaco hasta cierto punto la gente puede incorporar una dosis de patriotismo local pero hasta cierto punto hasta cierto punto pero a esas familias no les puedes quitar su movilidad en digamos en el ajedrez de nacionalidades que se crearon a raíz del desplome de los imperios ellos seguían siendo imperiales de alguna forma en un mundo de estados nacionales los judíos seguían siendo imperiales también en Rusia también en Rusia seguían siendo imperiales es decir es muy llamativo el hecho de que digamos que cuando en el momento en que la prohibición para los judíos incorporarse en la administración del estado cae es decir literalmente en octubre de 1917 boom entran masivamente judíos en el aparato del estado bolchevique o del estado ruso que viene a ser organizado por el estado bolchevique hay algo parece mi discurso es muy antisoviético pero hay algo que no se le puede negar es que entre 1917 y 1943 el sistema soviético es el primer momento no antisemita la historia de Rusia eso está muy claro porque claro los judíos son los agentes perfectos de un proyecto imperial perfectos pero claro un proyecto imperial no puede coincidir con una Europa de estados nacionales eso no funciona y creo que ahí es parte de las tensiones tan fuertes de las que estamos hablando pero bueno siguiendo con Trump también en Trump no hay un proyecto imperial hay un proyecto mayor nacionalista un proyecto bufonesco un poco un mucho pero es también interesante un poco el paralelo que estás haciendo o volviendo al español digamos o sea al final digamos el judío lleva un máximo de cristianización en la península iberica así como el judío lleva un máximo de europeización en germanización en un momento y en esos momentos exactamente es decir hay una cima y no no pero exacto su casa dice no Santiago es decir bueno la pregunta esa pregunta si el antisemitismo alemán mantiene relaciones con el antisemitismo español el alemán del siglo XIX en los inicios del XX mantiene relaciones con el antisemitismo español en los siglos XV y XVI la pregunta es ni si ni no no hay no hay una no hay una relación digamos de genealogía directa que pueda unir las dos historias son historias divergentes o sea tal en cambio volviendo a a a a a a a un cierto método analógico hay una analogía o sea uno no puede comparar a Castilla del siglo del siglo XV mundo al 95% rural con el mundo industrial alemán de 1920 es absurdo o sea son mundos sin ser un marxista furibundo pero las infraestructuras son tan radicalmente diferentes que no tiene sentido ahora hay mecanismos que si se parecen y efectivamente como decía antes lo lo insoportable lo que produce el estatuto de limpieza de sangre es la integración exactamente como cierto antisemitismo nazi nace de Franz Kafka diciendo que él es el man es decir es la integración lo que produce el rechazo no la diferencia en realidad son las dos cosas en realidad son las dos cosas pero pero digamos que yo creo que el motor fundamental por ejemplo siempre hablan de cosas horribles yo me estoy moviendo en un mundo de horrores pero cuando el ejército alemán entra en la Unión Soviética el 22 de junio de 1941 inmediatamente el ejército alemán no me refiero ni a la SS el ejército alemán empieza a matar a judíos étnicos lo que llamo judíos étnicos son judíos cuyas costumbres les hace visibles porque llevan la levita negra porque llevan los payes y luego son inmediatamente liquidados asesinados los judíos de los que se supone que son miembros del partido comunista comisarios del pueblo inmediatamente asesinados pero los judíos de Berlín en la misma época sí que sufren humillaciones perseguiciones robos todo tipo de fechorías asesinatos pero llega un momento en el año 42 cuando las autoridades de la ciudad de Berlín el goleiter de Berlín era Josef Goebbels el ministro de propaganda es cuando imponen la estrella maría en el vestuario de los judíos ¿por qué? porque justamente los judíos de Berlín no son étnicos ni son bolcheviques quedan sin bolcheviques ni son étnicos son alemanes son fundamentalmente alemanes alemanes no comunistas entonces a estos hay que ponerle y luego partir del 43 los mandan a Polonia a las cámaras de gas directamente pero hay esa diferencia es decir en el racismo incluso en Mannkampf no sé si alguno de ustedes tiene el valor de encargo del diente a ese tomo farragoso esos dos tomos farragosos pero claro en Mannkampf es muy interesante como Hitler describe que él descubre él descubre que es antisemita es que como un descubrimiento interior entonces él cuenta que está en Viena y que lee panfletos antisemitas y no entiende de qué van no entiende de qué van porque no ve a judíos por ninguna parte y un día eso lo cuenta él un día él se encuentra en la calle con un judío étnico entre comillas étnico o sea visible y dice ¡ah! he visto a uno y a partir de ese uno que él ha visto los reconoce entre comillas a todos y entonces se vuelve obsesivo viendo judíos por todas partes y es el caso súper interesante donde hay como un tránsito de lo visible a lo invisible o sea uno visible le abre es como la clave que le abre el camino a reconocer a esa gente irreconocible y disfrazada etcétera etcétera es ese capítulo fundamental de Mein Kampf que merece la pena bajarlo por internet bueno si tienen el valor de entrada en esa literatura poco si, si, si hemos visto hemos visto una bibliografía maravillosa la de Rezón si, si yo justo he recordado una película que era como una crítica al nazismo donde era un chico alemán judío que no en ese momento no reconoce como no me acuerdo por qué se separaba de la familia lo tomaban como alemán adentro del ejército y justamente lo utilizan a él como muestra de lo ario entonces de bien la nariz el cráneo la altura y demás para decir lo que era un prototipo alemán puro cuando en realidad era judío entonces como esta cuestión que está aquí pero esa es una película de ficción pero hay un dato hay un dato totalmente real no sé si lo han visto muy divertido que salió bueno salió el año pasado pero es una historia antigua ponte tú en el año no sé 37 de por ahí guberles precisamente ministro de información le pide a un fotógrafo que tome no va claro se dirige a una empresa de fotografías muy famosa de berlín y empieza a mirar los archivos para buscar una foto de una niña perfecta rubia de ojos azules bla lo viste en la historia ¿no? y con ella hacen el calendario de la niña arias que era judía y que sus padres emigraron en 38 y estaban cagados de la risa en Estados Unidos bueno hay otro caso muy divertido por ejemplo el otro caso que a mí me encanta es la historia del director de cine y luego actor magnífico Eric Funsträin no sé si lo conocéis ¿no? que en la época del cine mudo y luego sigue parlante el papel que le daban sistemáticamente era el papel de oficial prusiano rígido animal con la calva y tal y cual muy rígido y tal entonces era tal símbolo luego se fue a Hollywood por razones de trabajo entonces Goebbels le escribió diciéndole que por favor volviese a Alemania para defender los valores del renacimiento de la nación alemana y para ti para tal cual y Eric Funsträin le contestó que muchas gracias pero que él esperaba que no le importara que él fuera judío hasta que la conocen de la derecha ¿no? Si era posible Funsträin se llamaba Rosenberg y era no se llama ni Von ni Strein pero se llamaba Rosenberg y era de la familia judía de Viena y pero eso es otro caso es un caso real también pero eso demuestra que ellos no saben otra ya que me hablas de película hay una película que francamente recomiendo porque es muy muy inteligente sobre precisamente la diferencia entre antropometría y genealogía que es Monsieur Klein del director José Flosé que tuvo que huir de Estados Unidos cuando MacArthur y luego hizo la carrera en Inglaterra y en Francia y tiene una película protagonizada por Alain Delon que es una auténtica maravilla de inteligencia francamente es una película magnífica se llama Monsieur Klein K-L-E-I-N y francamente bajarla de la radio legalmente por favor porque merece la pena empieza con una escena de antropometría y luego entra todo el tema de la genealogía es magnífica esa película ¿tú lo has visto? ¿está muy buena? bueno no hay más preguntas muchas gracias por venir gracias a ustedes gracias